¡Lindo! Muchas caras conocidas ¿Cómo estás, Alvarito? Bien, vamos a hacer un poquito bochornado Después de ver esa... ¿Te acordáis, Javier? No nos tocamos en el canal, yo me fui y tú llegaste ¿Cómo te vas? Oye, la de la serie, esa de... Así era, es cierto Oye, pero ¿sabes qué? Hay un error Sí Porque el año 96 No fue la primera vez que trabajamos juntos Trabajamos dos años antes Y si se consiguen esas imágenes Ahí ya no, pero ahí... No, 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 era Polola Era Polola del Felipe En Rojo y Miel, en Televisión Nacional de Chile No, no era Polola del Felipe, sí hice un bolo nomás Hice un bolo, un papel que dura un día, un ratito Bueno, pero ese fue tu primer papel en teleserie Sí, porque tú iba en auto y yo te hacía deo Yo te hacía deo y Felipe, y yo te recogía Y después yo estaba en una piscina En piscina y todo Yo me tiraba al agua y salía al agua Que se me salía, me parecía un loro Un lorito, sí Esto que estamos viendo en pantalla ahora Son dos años después, estábamos todos rubios Me acuerdo cuando estaba nublado y grabábamos Y como que los pelos teñidos se notan como el cuatruple Entonces se ve muy, muy rubio No, eso es rubio, eso es color naranjo La gente probablemente está... Ay, mira, igual estábamos más jóvenes Oh, qué pena No, 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 pero mucho más Mira, plano de reacción de Javier ha contado Sí, plano de reacción Porque así me enseñaron a actuar a mí en la tele Que había que siempre esperar el impacto en el rostro Si tú esperas que llegue a la cámara y ahí decís ¿Qué? ¿Tú también abriste la mía? Ahí está ¿Tuya? ¿Tuya? ¿Esa maleta se llena de reacción? ¿Y tú jugaste el? No, mi novio ¿Mi novio? Ahí está ¡Ay, qué mal estado, qué vergüenza! ¿Tu maleta? Yo también la voy a reír Martín 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 ¿Veronica Alfaro? ¿Te ayudó? ¿Veronica Alfaro? Oye, ¿tú eres la veronica Alfaro? ¿Se adiós? Sí ¿Cómo sabes tú que se llamaba Verónica Alfaro? Ay, Martín, una triste súper conocida Hoy llevas a salir también a la tercera etapa La Yuyunin Navas La Yuyunin Navas Ahí está Ahí está, mira, mira Adiós, chao Chao Ay, ¿te gustó que fuera chis? ¿Qué es ese pelo, Álvaro? ¿Qué es esa maleta? ¡Oh, qué perdón! ¿Qué es esa maleta? ¿Qué es esa maleta? ¿Qué es esa maleta? ¿Qué es esa maleta? ¿Qué te dije? ¿Qué es mi novio? Hoy me ha cambiado hasta la voz Mira, yo pongo tonta que sueño Porque si hubiera sabido que esa maleta era tuya Por supuesto que no vengo Igual actuaba ¡Qué vergüenza! ¡Qué bonito! Pero te miraba con amor, ¿viste? No, pues tenía una escena Martín Page El Martín Page Martín Page Y me decían el zanahoria Después de esa tarde Sí, sí, porque el pelo era ¡El zanahoria! Estábamos teñidos porque el otro era Bastián Buenhofer Bastián Buenhofer también Estábamos los tres teñidos ¿Los tres? ¿Los tres? ¿Los tres? ¿Los tres muy teñidos? Todos teñidos, te da vergüenza ver estas imágenes Es que no me acuerdo que actuaba Yo pensé que actuaba Reggio, fíjate No, 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 no Yo no actuaba El archivo Y es mío además Porque me lo pidieron ¿Esto yo por cenar? El personal, el archivo personal mío ¿El VHS? ¿Cómo lo pasaste? ¡Ayúdame, los tengo en VHS! ¿El VHS están todos? Porque había Venía un señor Cuando me grababa a teleserie Te decía Te grabo tu escena Y tú decías Yapo Y después a fin de mes Él grababa en su casa Con un video Te entregaba Te entregaba como la Toda tu escena ¿Qué sé? ¿Tú lo has visto alguna vez? Alguna vez Poco lo he visto ¡Un caso! Se vende todo Porque se le Hay que ponerle el tracking Pero que lo tenís El tracking De veras El VHS Tenís que poner el tracking Para hacerla así Para que la rayita Sube para arriba Y así se vea mejor la pantalla ¿Fue importante para ti Hacer esa teleserie, Javiera? Sí, fue mi primer protagonista Estaba asustada Estaba asustada, sí ¿Te recordás con susto? Me recuerdo con Como un mundo nuevo Venía de como De la escuela de teatro Así como todo Como un guidaíto Tengo los compañeritos Y de repente llegar Como a este mundo Como full teleserie Un protagonista Que me llevaron a la peluquería Me cortaron el pelo Y además con esos tremendos actores Tremendo, todo El consagrado El álvaro Pobar Bastián Me acuerdo de Bastián Además me acuerdo de Bastián Cuando me dice Primera escena Así como que hay que darse Como un beso Y me mira y me dice Tú haces una cuestión Y yo así Ya Los besos no se ensayan Y Y son sin lengua ¿Ok? Ya, ¿por qué? Como Al tiro Pero se lo agradezco un montón Porque yo Yo lo he hecho con otros actores Más jóvenes después Porque en el fondo ¿Cuál era la regla? Porque yo no te dije nada Cuando nos dimos el primer beso No, nada Los besos no se ensayan Y no son con lengua Y no son con lengua A mí nadie me dijo nada ¿Y me diste la lengua la primera vez? Lengua Y los ensayabas Harto ¿Cómo eras? ¿Cómo era en su casa? ¿Cómo era en tu casa? Así que no sé Yo aprendí al tiro Y después yo lo he aplicado Con actores Cuando me ha tocado Iniciar a Algunos hombres Oye, ojo Que los besos no se ensayan Y son sin lengua